a los propietarios de los distintos tractocamiones y se pudo establecer que estos confluyen en domicilios ubicados en Celaya, Guanajuato, que anteriormente con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se habían cancelado permisos de placas y además se habían abierto carpetas de investigación. Aquí lo relevante es que esto tiene conexión con Tamaulipas y con una red de tráfico migrante, que es una de las más importantes y ya hay varias carpetas y vinculaciones a proceso. Siguiente, aquí está un sujeto identificado como Jesús Jorge N., de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que tendría que ver y que por cuestiones del debido proceso y la investigación criminal nos damos más datos. Siguiente, este evento tiene que ver a su vez con otro que hubo en Tecamachalco, Puebla, el 5 de diciembre, cuando la Guardia Nacional aseguró a un vehículo, hubo un intento de cohecho del chofer, los elementos de la Guardia detuvieron a los sujetos y se rescató a 205 migrantes. Checando, siguiente, los permisos y la ruta de los camiones, se estableció que hay una conexión con el otro evento de Ollama y que también rebota en Celaya, Guanajuato. Siguiente, como ustedes pueden apreciar, se trata de toda una infraestructura criminal, donde adecuaron las cajas, pusieron estructura tubular, depósitos de agua e hileras de ventiladores.